Hola, muy buenas tardes, estamos en el servicio de Tormenta, mi nombre es Eveline y el mío de él. Me gustó porque se siente como que estuvieras en el Tormenta y me dijeron que era muy divertido. Y pues es mi primera vez que vengo y pues vine con mi prima y es un gusto venir. Yo estoy acá para la noticia, espero un besévenme y me comprender. Adiós.